La ministra y los ministros siempre son bienvenidos a la Casa del Juego que es la Cámara de Diputados y me parece fundamental que esté presente la Suprema Corte de Justicia en lo que viene de debate para los presupuestos de Egresos de la Federación, que es la herramienta financiera más importante del país y que marca el rumbo del país. Me parece fundamental que vaya ante la Comisión, me imagino que va a la Comisión de Presupuesto y las puertas están abiertas para ella en la presidencia, me imagino en la Junta de Coordinación Política, no hablo por ellos, pero así lo creo, porque somos una Cámara abierta, abierta en todo y tenemos que estar muy pendientes y entablar diálogo político todo el tiempo. Gracias, como siempre se debe tratar a las personas. En la Cámara de Diputados siempre se debe tratar con respeto a los demás poderes. Esa es la posición personal y es la posición de la Presidencia de la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Para servirnos.